Ayuntamiento de Arresife con el carnaval Hoy me he colado en la sede de las Pijoletas Vamos a ver como ellas empiezan los ensayos Hola Pijoletas, aquí animadas con el carnaval Con la Dine de las Pijoletas, ¿qué tal llevas este comienzo de carnaval? Muy bien, muy bien, de momento, de momento vamos bien Aunque ya llevan tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo ensayamos? Ya desde septiembre, empezamos, ¿no? ¿Se hace duro la arrancada otra vez? Sí, mucho Demasiado Dile, ¿cómo se maneja tanta mujer? Bueno, depende del día Depende del día, sí No, pero al fin y al cabo, bien, con mucha ilusión y bien Cuesta, pero bien ¿Con ganas de subir al escenario? Con ganas, si no, que te lo diga ella, la señorita Aranche ¿Quién es la que tiene más ganas de todas, no? No, porque me disfraz Entonces, que han visto el disfraz, ¿no? Sí, ya lo tenemos ya todos ¿Algún adelanto? No La de Prezi, la de Prezi La de Prezi está atacando Voy con ella Ya saben El martes 21 El martes 21, ya lo saben Yo me voy con la Prezi Prezi, ¿por qué pijoletas? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Pues de Tú las puedes ver Cómo van vestidas Todas iguales Pues pijas tenían que ser Pues ahí ¿Cuántos componentes tienen? 37 Y para quien no lo sabe ¿Cuánto tiempo lleva aquí dando guerra las pijoletas? Pues este es nuestro séptimo, ¿no? Séptimo año Pues son como medias nuevas Porque las murgas, sí es verdad Que hay algunas que llevan ¿Qué tal se lleva Ser la nueva Para intentar ganar premios Las otras voces que ya están acostumbradas Subir al escenario Eso nos da miedo Ah, eso, eso, eso Lo que quería yo Eso, eso Claro ¿No hay rivalidad? Sí hay rivalidad Pero si te achicas Nada, hay que tirar para adelante Dime ¿Qué diferencia ves del año pasado a este? Con respecto a nosotras A pijoletas Sí, a pijoletas con el entorno del carnaval ¿Qué expectativas tiene con el año pasado? Que ya tendrá su recorrido Ya habrán sufrido lo que sufrieron ¿Expectativas para este año? Yo es que soy muy sincera Entonces digo Que este año Nosotras vamos a ganar Muy bien ¡Vamos a ganar! Yo creo que es la primera burga Que se ve segura Y que no va como Ay, lo importante es participar Pasar los tiempos Ay, no, mira, mira, mira Perdona que te voy a quitar el micro Eso De que dicen Que lo importante es participar Eso es mentira Porque si no Bueno, que no se vea nada Eso de importante es participar Es verdad Pero a ver Todas aquí trabajamos por ir a ganar Está claro Que si no lo ensayas durante A ver 6, 7 meses Pues no ensayas donde eso Cojo mi grupo de amigas Y me voy de fiesta Está claro Que lo importante es participar Pero todas vamos a ganar ¿Está claro? Total Totalmente Es lo que yo siempre Intento sacar Y mira La primera Realista y sincera De todas las murgas Para que lo tengan en cuenta ¿Cómo me comenzó? Una curiosidad ¿Cómo comenzó Fijoletas? ¿Cómo dijeron? Voy a armar una murga Y necesito componente Eso No te lo voy a contestar yo Después Tere Te lo va a decir No, no Tere me lo va a decir ahora Tere A ver Que fuiste tú La culpable De ser todas ellas No, no, no Para nada Para nada ¿La de la idea? No, no, no La idea fue de todas Pero De estar en fiesta En Fuerteventura Decidimos montar Esta locura Fue así Pues fíjate tú Lo que hacen las copitas Y Sí, bueno Ha estado muy bien Yo no bebo mamá Yo no bebo Mamá Que ya tenemos una edad Sí, sí Ya tenemos canas Y todo Mira ¿Qué es lo mejor De esta familia? Pues No sé De ellas todo De ellas todo Hoy mismo Nos echamos una risa Porque no No nos poníamos de acuerdo Que Porque como no nos han llegado Las sudaderas No nos poníamos de acuerdo Que ropa íbamos a traer Y yo trabajando Una chaqueta Otra, otra chaqueta Otra chaqueta Digo Y no se me ocurrió La genial idea De mandar un audio Digo Chicas De verdad Estoy enamorada De todas ustedes Porque es que me encanta Hasta por una simple chaqueta Que quita las madres Que lo guardan todo Y lo tienen limpito Como si fuera nuevo ¿Cuál es el que más te ha gustado? Y el que dice Este nunca lo voy a prestar Y nunca lo voy a regalar Mira Naomi Te voy a dar Aquí Nunca me he disfrazado a gusto No quiero Quiero desde hace años Que me disfracen de princesa Y no me dejan Y no me dejan Yo quiero la corona Yo quiero la corona Y nada No me dejan De payaso siempre Bueno No, seguro que no es de payaso Porque todos me dicen De payaso De tetera Pero algo tendrá Algo tendrá El de circo Cuando fuimos de circo La verdad Ese disfraz Todas llevábamos mucha ilusión Un disfraz bastante currado Y yo creo que para mí Él ha sido uno de los mejorcitos Que ha sacado las pijoletas Pero bueno Me voy con las compis Que las veo por aquí ¿Qué tal? ¿Veterana o nueva? Veterana, veterana ¿Qué es lo más que te gusta De las pijoletas Que no has querido irte a otra murga? Ella Simplemente Llega el momento De nuestro pasacalle Las pijoletas Llegan en carnavales Estoy contenta De a ti poder cantarte Alza tus manos Muevelas en el aire Baila con ritmo Menea tu cintura No te lo pienses Y baila con soltura Date la vuelta No pares de moverte Con pijoletas El ritmo está presente Fijoleta ya llegó Siente el ritmo y el sabor Yo llevo en el corazón Yo llevo en el corazón Carnaval es mi ilusión Fijoleta ya llegó Siente el ritmo y el sabor Yo llevo en el corazón Carnaval es mi ilusión Fijoleta ya llegó, siente el ritmo y el sabor Yo llevo en el corazón, carnaval es mi ilusión Fijoleta ya llegó, siente el ritmo y el sabor Yo llevo en el corazón, carnaval es mi ilusión Mi ilusión Mi ilusión Y lo sabes Y él fue la culpable de traerte Porque siempre hay una culpable de decir Mira que guay es la burga Tendría que nombrar a varias pero Te valentonaste tú sola, ya me meto aquí No, yo ya venía con ellas de otros lados ¿Ya venías de otras murgas? Sí Entonces Han sido infieles pero con derecho Por derecho y se han quedado Chicas por aquí arriba Arancha que dices tú que eres la que más ganas tienes del carnaval Sí ¿Enamorada del carnaval? Yo sí, yo siempre les digo que tengo unas ganas inmensas de ponerme el disfraz Y por eso se ríen ¿Ya estás ronca imagínate? Sí Es que me tienen aquí hasta casi las dos y media de la noche No me queda boya ¿Qué es lo más? Aparte de salir al escenario Lo más que te guste del carnaval A mí los ensayos Porque yo soy la que las arma Y la directora siempre me está peleando Entonces es una cabra loca ¿no? Sí Entonces está bien por lo de pijoletas Entonces está bien más de pija y loca Pero yo siempre he dicho que cuando me falte esto yo no vengo más Porque en verdad el día a día, los ensayos Yo no creo que no iba a ser morguera Porque fin y al cabo en el escenario estamos media hora Y si tenemos la suerte de pasar a la final pues otra media hora Pero lo que se lleva a uno son los ensayos, las amistades, las risas Entonces no cuesta venir a la noche y decir ¡Ay con lo bien que estoy! Hay días que sí, hay días que sí, pero hay días que no Que ya después entra el calor ¿no? Sí, dependiendo del día Hay días que te cuesta más y hay otros días que dices ¡Ay yo no hay ensayo y ahora qué hago! Dependiendo del día Entonces, aparte del disfraz de pijoletas ¿Habrá algún disfraz que se ponga una par después del concurso? Hombre, claro A veces hasta venimos aquí a disfrazarnos para salir de noche Ah, entonces, pues sí que son una familia ¿no? Sí, sí, nosotros aquí estamos todo el día metidos Ahora para ver las murgas, está todo ¡Qué bueno! Un adelanto entonces de ese disfraz que te vayas a poner después ¿Qué se puede decir? Lleva un tutu ¿De bailarina? Frío Muy frío, entonces sabes que tutu es Por aquí arriba me voy Sí, sí ¿Has visto? Yo siempre lo adelanto, por favor No me dejen sol Ya has visto que ya este lado, ya Mira dónde están las pobres en la esquinita ¿Veterana nueva? Sí, dos añitos Ah, bueno ¿Nueva ya? Semi, semi ¿Qué tal? ¿Cómo te ha acogido esta familia? Muy bien, la verdad que muy bien Tenemos nuestros roces, pero... Pero bien ¿Qué es lo más difícil de una murga? ¿Aprender el ritmo, como digo yo, o la letra? La letra La letra La letra La letra La letra La letra sin duda Y cada año... Ah, pero sí, te iba a hacer una pregunta Ya son siete años Claro, ya son siete ¿De dónde sacan tantas ideas para las letras? Porque a veces ella dice Las letras normalmente las hace otra persona Porque ya ustedes ya con cantar y aprender y todo ¿Les dan ideas a esas personas para que digan Bueno, está bien que añadas esto O ellos les llaman diciendo Por favor, dime algo, que puedo apuntar ¿Qué puedo apuntar? Pues 50% Él dice y nosotras le aportamos lo que queremos A ver, si nos gusta lo de él, pues genial Pero también nosotras somos las que Entre tanta mujer Pues vamos a cantar a... No sé qué decir Te voy a decir algo No te voy a decir nada Bueno, de otros años, puedes decir Pues... Que ya han salido A Tomás Exacto, este año le cantamos a Tomás Que es un señor que siempre estamos aquí por la casa Mira, un adelanto Tomás Tomás, sí Es chiquitito, no se ve mucho A veces se esconde, pero bueno Pero sí, vale Que es de las dos partes Él y nosotros Y con el disfraz lo mismo Eh... Ellos les enseñan El diseñador No ¿Quién es? El diseñador este año Es la propia Murga con ayuda de René Pues mira que bien Uf Entonces han tenido un doble trabajo Porque ya coser Bueno, el trabajo más bien lo ha tenido René Más que nosotras Porque a nosotras se nos ocurre Y cualquier cosa que se nos ocurra René, esto se puede hacer Y lo vuelve un poco loco Pero bueno, ahí está ya Pero no se pasa ¡Ay! Lleva un detalle Lleva un detalle Que puede ser de princesa Nada más Pero... Solo un detallito Bueno, ese detalle Hasta que no lo veamos por aquí Chicas Estas niñas Sí ¿Cómo se portan? Más reguladas A veces bien, a veces mal Como todas Las pijoletas Ya tienen sus años Ya llevan siete añitos Ya son ya Todavía existe ese nerviosismo Cuando va a ser el día del concurso La parte de atrás del escenario Cada año más ¿Sí? Yo pensaba que cada año Tendría que ser más Yo por lo menos Cada año más Yo por lo menos Y el disfraz ¿Se puede mover una a gusto? Ya me estaba diciendo una por ahí Que no Que es aparatoso Pero se siente el calorcito Yo creo que no lo vamos a poder Ni rozar una a otra Vamos a tener espacio Entonces tienen que llevar Can-Can y estas cosas Puede ser Montón, me hace la cuenta A saber, a saber ¿Y qué es lo más importante De una murga? ¿Sus componentes? ¿O que tenga ya Un buen vestuario? ¿O todo es un conjunto? No, yo pienso que todo sea un conjunto Pero más bien las componentes Que sea un... Una unión Claro, eso es lo importante Porque si no vas a ver las voces ¿No diré? Sí Yo buscándola ¿Dónde está? Tan tranquilita Aquí Esto para ti es una relajación Por lo que veo, ¿no? Total Es que si no vienes a divertirte ¿Qué vienes? Claro Pues esa es la actitud Entonces En una murga Se reza Y se dice Que es Diversión pura, ¿no? Claro ¿Qué es lo más importante Entonces aparte de la diversión? La amistad Uy, eso es muy bonito Entonces Ya que estamos en momento bonito Algo bonito para las pijoletas Para esta familia Muy difícil Es muy difícil Tiene que ser Nada Nada Tiene que ser Que me estás haciendo subir los colores Bueno Que entonces Que te lo pasas bien Estás bien con ellas ¿El disfraz te gusta de este año? O diría Han estado mejores Muy bonito Muy bonito Va a dar el cante Va a dar el cante Así que A mí me da miedo Cuando me dicen Va a dar el cante Va a estar muy chulo Qué miedo me da Así que hay que verlas En el concurso Por aquí Chicas ¿Quién hay nueva? Para preguntarle Ah, mira He acertado ¿Por qué pijoletas? Porque era una murga Que me gustaba mucho Hace mucho tiempo Sé que hay murgas Que se suele llamar Las seminuevas Que siempre están como Las favoritas ¿No? Que llevan menos tiempo Y tienen sus premios Sus cositas ¿No te ha dado la curiosidad Decirte ¿Por qué no te vas a esta Que ha ganado más premios Y tiene más...? No, porque no Lo importante no es el premio Sino que te diviertas Con las murgas Y que te guste la murga ¿Y quién te engañó Para venir a las pijoletas O fuiste tú por decisión propia? No, mi hermano Yo sabía ¿El hermano que está En otra murga? No, está Tuca aquí Ah, y te dijo ¿Te convenció? ¿O viniste? ¿Las viste? No, me convenció Es que no Yo les intento Sacar palabras Y sus palabras no Sí No Vale Pues entonces mira Pues como ya hablan pocos Y ya no quieren hablar Yo te voy a hacer Bueno Vale Pues ojalá Dire Dire Te voy a dar una proposición A ver No, no, no A ver si me dejas Cantar contigo la despedida Yo ponerme aquí Intentar cantar la despedida ¿Te parece? Venga pues Josu Agarra el micro Que voy a intentar cantar ¿Vale? Ahí va Más Veníte a cantar, pero el tiempo ha pasado. Me marchó ya, pero ahora a ti te toca bailar. Y ahora todo el mundo, levante la mano, mueve todo el cuerpo, que el ritmo ha llegado. No te me quedes parado, mueve todo tu cuerpo, no lo pienses. Llegó el carnaval, la alegría se siente. Con las manos arriba no las dejes quietas. Diviértete con la murga, mijoleta. Mueve todo tu cuerpo, no lo pienses. Llegó el carnaval, la alegría se siente. Con las manos arriba no las dejes quietas. Diviértete con la murga, mijoleta. ¡Ah! 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 Mueve todo tu cuerpo, no lo pienses. Llegó el carnaval, la alegría se siente. Con las manos arriba no las dejes quietas. Diviértete con la murga, mijoleta. Mueve todo tu cuerpo, no lo pienses. Llegó el carnaval, la alegría se siente. Con las manos arriba no las dejes quietas. Diviértete con la murga, mijoleta. Ya se van ya, ya se van ya. Ya se van las mijoletas. Ya se van ya, ya se van ya. Ya se van las mijoletas. ¡Vamos! 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 Yo me despido, pero no me voy sin mi foto. Así que las mijoletas siguen y recuérdalo en el concurso a darlo todo y animarla. Así que nos vamos. ¡Vamos! Ayuntamiento de Arrecife con el carnaval.